Este congreso corrupto, que no tiene ni el 8% de la aceptación de nuestro país. Queremos que se cierre el congreso y también que haya pronta solución, porque nos afecta bastante esta situación que está pasando. Nos solidarizamos también con los familiares que luchando, sus hijos han perdido, sus padres y han quedado familias abandonadas. ¿Su nombre, señora? Soy Benita. ¡Escucha! ¡Salimos a la lucha! Señor, la señora Dina Bulbarte ya debe de renunciar. Hay muchos muertos que están ahora por el capital que están pasando y eso nosotros no queremos. Queremos paz, que estemos tranquilos. Es que también por la huelga no estamos pudiendo ni trabajar. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Serre, señor! ¡Vuelve, compañeros! ¡Vamos! ¡A esta vez no se puede poder! ¿Que puede haber una respuesta clara? No se lo duele de todo la respuesta. ¡Gracias!